Música Eh tío, ¿qué te pasa? Estoy cansado ya, tío, siempre con el la miar, el Argos y el Marlos y la madre y todo el mundo, tío, joder, el Dalas de mierda Tío, hasta los huevos Es Argos Hazme caso que es Argos Que no es Argos, tío Hazme caso que Yo sé que es Argos porque, hazme caso No es Argos, coño, que han salido pruebas que no, coño, que en los canales de Sal se dicen que no es Argos y que mi área va a ganar juicio Pues ya veremos Esta es la historia Que tiene inicio pero no final Habla de un perro Que no se sabe quién es su dueño Por internet todo el mundo opina ¿Dónde estará? Es un misterio y se resolverá Ya lo verás No, 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 no ¡Gracias! Me llamo Argos y me han raptado Mi Are y su madre a Javi lo han engañado Me llamo Argos y me han raptado Mi Are y su madre a Javi lo han engañado Argos, me han cambiado Mi chip ya no es el mismo, ya no sé lo que pensar Argos, dejarme en paz, quiero vivir tranquilo Pero, pero, quiero Me llamo Argos y me han raptado Mi Are y su madre a Javi lo han engañado Me llamo Argos y me han raptado Mi Are y su madre a Javi lo han engañado Mi Are y su madre a Javi lo han engañado Gracias.